Hay experiencias que te cambiarán para siempre. Hay sensaciones que aún has de descubrir. Lo que te da la música que no se puede escribir. A quien le gusta la danza. A quien le gusta cantar. A quien le gusta la magia. Montajes innovadores con el sello de los Monty Python. Juan Diego Flores hará un debut mundial. Ricardo Muti vuelve al Liceo. John Malkovic interpretará al Beethoven más teatral. Ven al Liceo y emocionate con la nueva temporada. Ópera es el espectáculo total. Ópera para mí es muchas cosas. Un mundo fantástico donde las artes confluyen. Los costumos, el make-up, el cantor, el chorizo, la orquesta. Música extraordinaria. Es algo que nunca había experimentado antes. Yo lloro muchas veces cuando voy a ver una ópera. Me di cuenta, porque ya lo había vivido en el concierto con Muti, del calor del público del Liceo. Qué cosa más bonita que hacer feliz a las personas que vienen ese día al teatro. Tenemos esa conexión con este público increíble. Tengo una audiencia muy, muy caliente y bienvenida aquí. La próxima temporada presentaremos un programa que une tradición y vanguardia. Espero verlos todos muy pronto y disfruta la ópera. Ven al Liceo. Ven a la ópera, que no te arrepentirás. Vive la ópera en el Liceo. No te arrepentirás. Sin embargo, nuncaревémos. Provolta a la ópera separación. ¡A reconsiderar de todo mundo! No te arrepent murió.